El Señor se encuentra en la última etapa de su ministerio. Tres meses es lo que le queda de vida aquí en la tierra antes de ser crucificado y retornar al reino de los cielos. Y en esta oportunidad el Señor tiene el momento disponible para presentar una exhortación acerca del arrepentimiento. Y dentro del contexto de lo que vamos a estar leyendo en un momento, es que el Señor les va a decir a su audiencia que no se crean justos porque no estén sufriendo. Porque a veces tenemos la tendencia a decir, hombre, cómo me está yendo de bien. Todo está marchando a la perfección. No tengo ningún tipo de malestar ni de sufrimiento. Eso quiere decir que yo estoy andando muy bien como hijo de Dios. El Señor empieza diciendo, o no, empieza más bien diciéndole al Señor. Dice en el versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Algunos le contaron al Señor acerca de los galileos que habían sido asesinados por Pilato mientras ofrecían sacrificio. La lectura en el contexto no dice exactamente cuándo ocurrió este incidente, ni tampoco nos dice por qué el gobernador, Poncio Pilato, hizo que fueran asesinados. La teoría tradicional es que estas personas que fueron muertas eran fanáticos que se oponían agresivamente al gobierno romano, por lo que Pilato, conocido por su duro gobierno y su insensibilidad a los sentimientos religiosos judíos, los mandó matar. Se sabe que Pilato traía tropas a Jerusalén en los tiempos de las grandes fiestas para mantener el orden. También sabemos que los levantamientos y rebeliones eran comunes en aquellas grandes fiestas. Ocupados en el ofrecimiento de sacrificios en el momento en que fueron muertos, su sangre, al salpicar algunas partes de la víctima, puede decirse que se había mezclado con sus sacrificios. Por eso es que nos dice ahí en la parte final del verso uno, Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estos Galileos fueron muertos cuando estaban ofreciendo los sacrificios. Por eso se habla de que Pilato mezcló la sangre de los sacrificios con la sangre de ellos. Continuando, el Señor entonces, después de escuchar lo que le han contado, responde. Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Nosotros sabemos, porque lo hemos visto en otras lecciones, que la explicación común dada era que estas personas, estos Galileos, fueron asesinados a causa de su pecado. Ahora, el mismo Señor Jesús lo sabía, por eso les dice, ustedes creen, ustedes piensan que estos Galileos eran más pecadores que los demás y que por eso les sucedió lo que les sucedió. Los judíos a menudo relacionaban el desastre físico con el pecado personal. Nada más recordemos la sanidad del ciego de nacimiento. Semanas atrás estuvimos estudiando ese caso. Juan 9 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿Rabí, quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido cien? Los judíos a menudo relacionaban una incapacidad física, un desastre físico, una deformidad física con el pecado personal. Ahora, la Biblia sí revela que Dios advierte constantemente al hombre sobre calamidades tales como terremotos, pestilencias, enfermedades y muerte. Y también es cierto que las enfermedades y los males a menudo se presentan en los hombres como consecuencia de una vida pecaminosa. Pero los desastres físicos no siempre son un castigo directo por el pecado, como se ilustra en la historia de Job. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Job, recuerden que cuando sus amigos le visitaron después de todo lo que le había sucedido, le decían a Job, mira a usted, Job, le ha sucedido todo esto porque usted es esto, 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 esto y esto. Ahora, tampoco, ahora, al final, Dios se encarga de mostrarle a los amigos de Job que estaban totalmente equivocados. Ahora, una muerte prematura, tampoco la muerte prematura, es siempre consecuencia del pecado. Muchos hombres justos han sido muertos por otros que también eran malvados. Nada más remitámonos a los casos que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Jesús usó esta oportunidad para enfocarse en la necesidad de que todos se arrepientan. Muchos hombres fieles han sufrido como consecuencia, no de sus acciones malas o de su pecado, sino de las acciones de otros. Los mismos profetas de Dios fueron muertos por el pueblo. Jeremías. ¿Cuánto sufrió el profeta Jeremías a mano del pueblo de Israel? Porque les advertía, les exhortaba a que volvieran a Dios, que dejaran su vida pecaminosa. O cuando los apóstoles fueron llevados ante el concilio judío. Nada más el primer mártir cristiano, Esteban, no murió como consecuencia de sus malas acciones, sino por predicar la verdad. Y lo que hablábamos nosotros en dos clases atrás, el bautismo de sufrimiento, en donde el Señor le decía a los discípulos, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jacobo, el hermano de Juan, a quien Herodes mató. Hechos 12 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada, a Jacobo, el hermano de Juan. Ahora, esto no le sucedió a Juan porque estuviera en pecado o estuviera cometiendo acciones atroces o su rebeldía contra Dios era de tal naturaleza que merecía que Herodes lo matara. Pedro mismo advierte. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si hermano, los discípulos del Señor en el primer siglo sufrieron persecución, muerte, encarcelamiento, no porque fueran pecadores, no porque se merecieran lo que les estaba sucediendo, sino por defender la verdad. Esteban fue apedreado, Pablo mismo, todas las luchas y sufrimientos que tuvo, atentados de muerte, peligros en el mar, peligros de ladrones, peligros de su nación, peligros entre falsos hermanos, encarcelamientos. Por eso el Señor les dice, vea, señores, ustedes creen que esos galileos, a quienes Pilato mató y mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios, ustedes que creen que eran peores, eso les sucedió porque eran peores que los otros galileos, déjenme decirles no, están equivocados. Versículo 3 dice, os digo no, a ellos no les sucedió eso porque fueran peores que los otros galileos. Jesús negó enfáticamente la afirmación de estas personas de que los galileos fueron asesinados porque eran los peores pecadores. Todos hemos pecado. Pablo dice en Romanos 3.23 que todos hemos pecado. Y el punto que el Señor Jesús enseñó aquí es que si los hombres no se arrepienten, perecerán. ¿Arrepentirse o perecer? El aspecto más aleccionador es que este perecer espiritual no será temporal o solamente físico. Pero este perecer, si no nos arrepentimos, se va a extender hasta la eternidad. Un diagrama que ustedes conocen muy bien porque lo hemos citado en muchas ocasiones, muestra la realidad del hombre, del ser humano. ¿Qué pasa cuando muere en pecado? ¿Qué pasa cuando muere en Cristo? Se sella un destino que va a ser eterno. ¿Vida eterna con Dios en el cielo o la muerte eterna con el diablo y sus ángeles en el lago que arde con fuego y azufre? ¿Arrepentirse o perecer? Esa fue la consigna de nuestro Señor. Es más, les dije también en el verso 4. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? En nuestra sociedad existe la tendencia a creer y decir que cuando ocurre un evento cataclísmico, impresionante, sobre un territorio o sobre una ciudad, es porque ese lugar o esa ciudad era una ciudad perversa. Bueno, el Señor les está diciendo, pensáis, aquellos sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Qué dijo el Señor? Jesús usó este desastre para ilustrar su punto. Los accidentes ocurren. Y a veces el resultado es la muerte. Esta torre de la que habla el Señor estaba ubicada cerca del estanque de Siloé en Jerusalén. Aquí la imagen que ustedes están viendo, hermanos, es una imagen de la Jerusalén antigua. La Jerusalén moderna es muy diferente. Obviamente hay una porción de la Jerusalén antigua. Pero este dibujo del artista nos muestra cómo era la Jerusalén del primer siglo. Y nos muestra la ubicación del estanque de Siloé. Y ustedes pueden observar que al costado de la derecha hay una serie de torres. Bueno, esta torre de la cual el Señor está hablando aquí estaba ubicada cerca del estanque de Siloé. Obviamente, un accidente de construcción hizo que se cayera, aplastando a 18 personas. Las mató. Y en su respuesta, Jesús rechazó la opinión popular y mencionó a 18 individuos que murieron cuando la torre en Siloé cayó sobre ellos. El punto del Señor era que, en lugar de especular sobre la muerte de esos individuos como resultado directo de la ira divina, necesitaban recordar que todos los hombres son pecadores y que todos deben arrepentirse o perecer. El Señor les ha dicho, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Qué le respondió el Señor en el verso 5? No. No eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Más bien les digo, si no se arrepienten ustedes, ustedes también se van a abrir. todos pereceréis igualmente. Una vez más, la advertencia es clara. El Señor desea que los hombres amen el bien y aborrezcan el mal. Nos dice Pedro en su primera carta, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. La buena fortuna o la buena suerte, como uno escucha hablar a muchas personas hoy en día, la buena fortuna o el desastre de una persona no indican su condición espiritual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros más bien? Prepararnos. Prepararnos para la muerte y el juicio cuando llegue. Ereos 9.27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. A menos que uno se arrepienta también perecerá. Pablo dijo en 2 Corintios 7 sobre el arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. De la tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento no tenemos nosotros por qué arrepentirnos de eso. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué diferencia? Aquel que ahora que estamos en el penúltimo día de la semana, ya estamos a viernes, muchos están haciendo ya su programa para esta noche y también para mañana y si es posible hasta para el domingo. Se van a ir a sus discotecas, van a ir a sus fiestas, van a estar consumiendo licor, se van a emborrachar y el domingo, el domingo por la mañana cuando se despierten van a tener la jaqueca más impresionante, van a estar totalmente enguayabados con dolor de cabeza, algunos habrán vomitado y ¿qué van a decir? no vuelvo a tomar, no vuelvo a beber, se entristecen, pero ¿qué ocurre a la semana siguiente? Ya se olvidaron y vuelven otra vez a las mismas. Por eso dice ahí en la parte final del verso 10 la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aquel que realmente se siente triste de corazón a conciencia por haber violado la palabra de Dios se va a arrepentir y se va a abstener realmente de volver a ese tipo de vida pecaminosa. De eso no tenemos que arrepentirnos, de ese cambio que se produzca en la vida. Después de esto el Señor procede a enseñarles una parábola. La parábola de la higuera de la higuera. La parábola de la higuera de la higuera de la higuera